En la avenida preparatoria se ha gestado un nuevo concepto para los paladares zacatecanos. Se trata de Gastropatio 318, que con un variado menú, preparado por las cuatro cocinas que están disponibles en el lugar, ofrece una amplia variedad de platillos, entre ellos el famoso sushi para los comensales. Oscar Dueñas Montejano, responsable del restaurante, detalló que en un inicio, hace un año, comenzó con un establecimiento dedicado a la preparación de mariscos y cuyo nombre, Puerto Santo, comenzó a correr con éxito entre los comensales, con lo cual se tomó la decisión de integrar tres restaurantes más. Las distintas cocinas ofrecen la posibilidad de que los estómagos indecisos sacien desde temprano ahora su apetito con los desayunos del lugar, que con el tema Huevos para Todos, brindan desde huevos al gusto hasta chilaquiles y molletes. Pero si el día avance y el hambre vuelve, existe otra alternativa, los rollos de Takasushi, el platillo más exitoso gracias a la mezcla de ingredientes zacatecanos que lo convierte en un sushi a la mexicana, por el toque especial dado por los rollos de carne asada y hasta envueltos en Flaming Hot. Otra de las cocinas que puedes disfrutar llega desde el mar a la tierra, Puerto Santo, donde los sabores del mar se reúnen para deleitar al paladar con un cóctel de camarones, tostadas de diversos ceviches y tacos de surimi, camarón, molcajetes y muchos más. Finalmente, en Owee Owee se ofrecen baguettes con extensas variedades para los exigentes gustos de los zacatecanos, como baguette deluxe y vegetarianos, acompañados de deliciosos aderezos que le agregan un toque mágico de sabor. Dueños Montejano puntualizó que de lunes a viernes hay promociones, rollos al 2x1, cervezas al 2x1, de lunes a viernes y de las 17 a 19 horas, 3x2 en consumo de cervezas durante la transmisión de eventos deportivos para quien porte la playera de su equipo, así como para cumpleañeros a quien se les ofrece un helado frito. Agregó que como parte del apoyo al mercado local, se ofrece una variedad de más de 40 cervezas artesanales zacatecanas. Informativo NTR Más información www.más.org